Cuando es el ocaso en el mundo y parece que los sueños se hunden en el mar cuando ya nadie quiere cruzar el océano inmenso que arrincona a los pobres surge tu luz, Cristo y me envía y me lanza y no hay límites para hacer de tu promesa mi misión con Cristo en el corazón y el corazón en el horizonte no hay fronteras, no hay confines solo Dios mi esperanza no hay fronteras, no hay confines solo Dios mi esperanza aunque yo lo ganara todo de nada me sirve si no me lleva a ti no me detengan los vientos ni las tempestades del rumbo que nos lleva a la vida en la pupila del que sufre miro lo que haces por el mundo y se ensanchan mis sueños y mi alma se embarca con Cristo en el corazón y el corazón en el horizonte no hay fronteras, no hay confines solo Dios mi esperanza no hay fronteras, no hay confines solo Dios mi esperanza ¿Qué es lo que más te gusta de tu colegio San Javier? ¿La clase de inglés? ¿La piscina? ¿Tocar música? Me gusta trabajar con mis amigos El laboratorio El fútbol También me gusta Estudiar Nos gusta rezar Porque nos encontramos con Jesús Vienes alegrando el camino Vienes compartiendo tu paz y tu perdón Es tanto amor recibido Es tanto amor recibido Que invita al encuentro De un mundo que busca tu reino Todo Señor Tú me lo has dado Nada es mío Todo es gracia En tus manos recíbelo Tú eres mi tierra y mi misión Con Cristo en el corazón Y el corazón en el horizonte No hay fronteras, no hay confines Solo Dios mi esperanza No hay fronteras, no hay confines Solo Dios mi esperanza